Muy buenas chicos, aquí estamos en un nuevo vídeo para mi canal y bueno, lo primero, acuérdate que te puedes suscribir y lo segundo, vamos a analizar a The Quad no, vamos a analizar a John Hack es cierto que ya lo he analizado varias veces pero la realidad es que este hombre para que os hagáis una idea realmente y para que lo tengáis en cuenta este hombre independientemente de lo que peses independientemente de qué tipo de levantadores te guste es un levantador que sorprende a todo el mundo o sea, quiero decir por ejemplo, gente que igual pesa 140 kilos pues le llama más atletas de 140 kilos pero John Hack sorprende a todo el mundo ¿por qué? porque está más fuerte que nadie y es una pasada cada competición que hace, mejora cada vez más completo en los tres movimientos y bueno, es el mejor os pongo en situación John Hack competía hace bastante tiempo en la isla YPF luego pasó, dio el cambio a WRPF competía en YPF en la categoría menos 83 y bueno, ahora ha pasado a competir en la categoría menos 90 en WRPF y bueno, pues tiene realmente un total de gente que pesa 125 kilos en WRPF incluso más obviamente es el mejor a Wix y una vez más para quien no lo conozca es el mejor realizando los tres, o sea, quiero decir la sentadilla es algo que peor lleva pero algo muy curioso es que nadie le puede hatear o sea, vamos a vemos a Danny Grisby a Dan Grisby como el nombre exactamente no me lo sé pero bueno un chico que ha batido al récord actual ahora de peso muerto sin straps y sin camisa y sin trusa y obviamente por la gente le critica por lo de siempre no, es que el sumo es que tal no, no vale, John Hack de John Hack qué tienes que decir qué tienes que decir que hace una barra alta que hace un close grip que hace un convencional qué se puede decir de ese hombre entonces bueno es respetado por todo el mundo y por toda la comunidad y es el mejor por todo ¿vale? así que como digo vamos a analizarlo vamos a ver el campeonato os adelanto que hizo 1022 de total en la categoría menos de 90 kilos pesó 89 obviamente pesa 89 ese día ¿vale? creo que incluso en el RPF el pesaje se hace el día de antes ¿vale? en YPF el pesaje son dos o cuatro entre dos y dos horas antes aproximadamente dos o tres horas antes y en cambio en el RPF el pesaje se hace el día de antes por lo tanto se tiene margen o sea quiere decir compite menos 89 pero obviamente en la competición en la categoría menos 89 pero obviamente en la competición igual pesa 5 o 6 kilos más porque obviamente pues bueno lo cuadra de esa forma imagino aparte que se le ve con el singlet muy muy fuerte muy top y bueno es conocido también por porque bueno le llaman el Capitán América bueno por los discos y eso el plan que tiene así de Capitán América y porque como digo es una pasada a mí es un levantador que me encanta y bueno vamos a verlo como digo ya lo he analizado muchas veces pero es que merece la pena merece la pena disfrutar realmente de gente así que como digo lo más curioso es que pasan las competiciones y se va mejor va mejorando tío va mejorando y es una pasada 1020 de total está muy muy bueno es increíble es increíble verdad así que como digo vamos a verlo vamos a disfrutar dura el vídeo cortito pero vamos con este este hombre que es una pasada empezamos bueno empezamos vale 325 de sentadilla como digo barra alta utiliza obviamente zapatilla con drop y este es el opener ahí lo vemos bajando lo justo necesario y bueno obviamente ya sabemos que la barra alta en la capacidad de lucha es muy 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 complicada 345 de opener salto de 20 kilos y 3b45 que van relativamente con margen obviamente sufriendo como un cabrón pero bueno 345 y bueno 365.5 que supondría el récord de la categoría y obviamente pues nada no los pueden luchar pero bueno obviamente tenía un poquito de margen vale creo que su PR entrenando son 360 365 pasamos a la banca como digo agarre más o menos medio cerrado y la banca es un movimiento que destaca muchísimo 255 de segundo intento y bueno obviamente también los pies y todo no lo apoya va rápido esto 267 muy muy bien ajustado en la banca muy muy bien ajustado la verdad al igual que la sentada lleva por el récord pues en la banca pues ajusto perfecto el 267 que tendría su propio récord 395 abre donde primer intento 410 segundo intento y vamos no sé si es que se han comido el tercer intento pero vamos no estaba para más me imagino que sería con estos 410 y ya está el primer intento me imagino que se lo habrán comido y habrá sido 370 o así imagino pero si os paráis a pensar es increíble es que como digo ha sido bastante rápido si os paráis a pensar obviamente conforme aumentamos las cargas a ese nivel la probabilidad de romperse el bíceps y todo pues es mucho mayor por el momento y por suerte y esperemos que siga así John Hack no ha tenido ningún tipo de lesión respecto a ese tema y es que ya lo habéis visto o sea ha sido todo muy muy rápido pero es que no se puede decir absolutamente nada realmente 410 de peso muerto en convencional estamos hablando de que algunos Strongman no lo tiran la banca es increíble realmente 270 de banca porque ha tirado 270 de banca entrenando y ahora en la competición 267 es brutal también o sea y sobre todo como digo el recorrido que tiene y todo y pues una vez más la sentadilla que es su peor movimiento a priori que aún así estaba para hacer World Record pues bueno hace barra alta yo no sé y realmente si alguien lo sabe me gustaría que lo dejaran en comentarios yo no sé exactamente cuál es el motivo por el que no hace barra baja o sea no sé si es que no lo ha probado obviamente por ejemplo Sumo estoy seguro que por su cadera no le viene bien hacer el agarre también en banca creo que ese agarre le viene bien pero en barra baja o sea en sentadillas y probar la barra baja no sé hasta qué punto le podría beneficiar o no obviamente es una letra que se conocerá que obviamente me imagino que lo habrá probado pero si alguien sabe el motivo por el que no hace barra baja pues no sé que lo deje igual es porque oye no me va bien y punto o mira tengo muchas muestras en los codos pero bueno aún así alternativas hay diferentes barras que te pueden ser más o menos útiles y bueno recordad recordad vale tiene 28 años 28 o 29 años básicamente porque él es del 93 vale yo soy del 95 tengo 26 sí aunque parezca que tenga 21 pero tengo 26 nada broma pero bueno él tiene como digo es del 93 no sé exactamente la fecha pero bueno pues lo podemos ver vale o sea que es una letra joven que todo va bien si le respetan las lesiones van a ser sus mejores años al igual que Jamal tienen ahora los mejores años de esta gente por ejemplo Daniel Bell tiene actualmente 34 o 35 años y cuando hizo el world record pues estaba eso con 33 más o menos incluso puede seguir mejorando no hay ningún problema pero como digo vienen vienen cosas chulas y es una pasada que con ese nivel competición tras competición año tras año se siga mejorando vale porque una vez tú has llegado hasta aquí vale ahora es en plan es que la siguiente competición ya con que te mantengas a este nivel ya es una pasada pues es que él no dice yo es que no me mantengo yo es que mejoro y bueno 1.022 de total en 89 kilos o 90 kilos otra vez es world record y como digo su compañero Andy Wan hizo 1.000 de total pesa 125 Andy Wan es malo no Andy Wan es una pasada lo que pasa es que John Hack es el mejor y eso es así John Hack es el mejor o sea es el o sea es que es el el es nada iba a decir el tu amo pero vamos que es así es que es el mejor entonces como digo levantador increíble y ojalá como digo siga viniendo o sea siga progresando siga mejorando y sobre todo como digo y es que ya mantener ese nivel es una pasada o sea que como digo y ya lo he comentado vamos a disfrutar porque esto es una pasada de verdad lo digo es una pasada así que nada chicos ya es que solamente de pensarlo flipo como digo espero que os haya gustado el vídeo como digo lo digo muchas veces pero bueno que como comento espero que os haya gustado como comento espero que os haya gustado el vídeo y suscríbete nos vemos en el siguiente John Hack